Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Key Artutos y hoy vamos a crear esta escena de Halloween. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por acá no olvides suscribirte, darle like, realmente me ayudaría para que el algoritmo de YouTube me promocione y promocione mis videos. También si son nuevos y están adentrándose en este mundo del 3D, en la descripción del video van a poder encontrar el link para entrar al grupo de Whatsapp de amantes del 3D. Y también si quieren aprender más y descargar recursos y tener contenido exclusivo pueden apoyarme y suscribiéndose a mi Patreon o ayudándome, dándome una propina en mi página de Ko-Fi que también encontrarán dentro de la descripción de este video. ¿Listo? Entonces sin más preámbulo vamos a empezar. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear nuestro personaje, vamos a crear a Frankie. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, por el momento pues no necesito la luz ni la cámara, entonces la vamos a borrar. Acá en esta parte están viendo las teclas, digamos los atajos de teclado que estoy utilizando para aquellos que están empezando hasta ahora en Blender, para que sepan cómo ir moviéndose o qué tienen que oprimir o qué combinaciones de teclas tienen que hacer para realizar lo mismo que yo voy haciendo. ¿Listo? Entonces por el momento vamos a utilizar este cubo, nos vamos a la vista frontal, vamos a empezar con la cabeza de nuestro personaje. Bueno, entonces si abrimos acá con N, esta parte de acá, vamos a ir acá, ítem, nos damos cuenta que esto es de 2 metros por 2 metros, es demasiado grande, entonces necesitamos reducirle el tamaño, entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño, más o menos como por acá. Lo llevamos arriba, Z, G, Z, vamos a colocar como por acá. Ahora nos acercamos con la tecla punto, bueno, acá estamos dentro del cubo, entonces vamos a utilizar el cubo para empezar a hacer la cara, vamos a ocultar ese menú con N, ya lo necesitamos, vamos a ir control A y le vamos a aplicar la escala, para que quede de la escala normal, se resetee la escala, vamos a entrar al modo de edición. Ahora voy a activar acá la transparencia. La transparencia yo la tengo con la letra Q, se les pueden poner cualquier letra, simplemente le dan clic derecho, Add to Quick Favorites o Change Shortcuts, se le pueden cambiar de shortcut, en mi caso es Q, entonces ahí la activo, la desactivo, entonces voy a seleccionar esta parte de acá, la voy a escalar, voy a hacerlo un poco más pequeño, esta parte de acá la voy a hacer un poco más grande, vista lateral con número 3 del teclado numérico, entonces acá tenemos la vista lateral, entonces tengo que fijarme que esté bien por todas las vistas, listo, voy a la vista frontal nuevamente, vamos a seleccionar por bordes, número 2, la tecla número 2, en el teclado de símbolos, listo, entonces vamos a seleccionar este borde de acá, este de acá también, este de acá, este de acá, seleccionar este también, quitamos transparencia, esto también, pues básicamente vamos a seleccionar todos los bordes, y ahora le vamos a dar Control-V, bueno, que no se me quede ninguno por fuera, está bien, Control-V, vamos a jalar un poco, a herir un corte más o menos por ahí, algo así, nos vamos al frente otra vez, activamos transparencia, vamos ahora a seleccionar vértices con el número 1 en la tecla, en el teclado de símbolos, G, Z, lo bajamos un poquito, vamos a colocarlo más o menos por acá, si otra vez lo seleccionamos, lo vamos a agrandar otro poquito, básicamente esta va a ser nuestra cabeza, si ustedes la quieren hacer de otra forma, la pueden hacer, no hay problema, salimos a modo objeto, quitamos la transparencia, clic derecho, Shader Smooth, entonces para que nos suavice, listo, entramos otra vez a modo edición, entonces acá en esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crearle un corte, selección por bordes, Control-R, le damos clic, más o menos lo vamos a colocar como por acá, vamos a darle ese, lo vamos a escalar un poquito, que quede más o menos así, vamos a darle como una angularización a nuestro personaje, entonces algo más o menos así, y básicamente este sería ya mi, mi qué, la cabeza de mi personaje, listo, entonces allá tenemos lo que es la cara en sí, la cara y la cabeza, ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a tener seleccionado acá con Alt, selecciona otra vez, si se le selecciona, le vamos a escalar un poquito más, vamos a crear un corte acá en la mitad, creamos uno ahí, vamos a crear otro corte acá en la mitad, creamos otro acá, vamos a selección por bordes, con número uno en el teclado de símbolos, jalamos acá esto un poquito, vamos a jalar un poquito, más o menos como por acá, algo así, entonces ahí ya tenemos nuestra cabeza, entonces nos devolvemos acá, ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un subdivision, vamos a subdividirlo, Control-2 o 3, dependiendo, con Control-2 o 3 el atajo de teclado para aplicarlos automáticamente, podemos darle ahí, entonces acá tenemos nuestro personaje, entonces entramos a modo edición, para ver nuestro modificador aplicado, podemos darle acá y automáticamente nos muestra el modificador ya dentro de modo edición, para desactivarlo lo desactivamos de acá, dentro del viewport, pero pues él lo tiene acá en esta parte, en la parte del render, si lo desactivamos de acá, pues simplemente nos activa y desactiva dentro del viewport, y esta parte ya nos activa o desactiva en el render, bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, salimos de acá, vista frontal, ahora lo que vamos a hacer es darle chip S, seleccionando nuestra cabeza, chip S, y le vamos a dar Cursor to Selected, entonces acá se nos viene el cursor y vamos a darle chip A, vamos Mesh, Cube, vamos a crear un cubo, lo vamos a hacer más pequeño, 3, vista lateral, G, vamos a colocar más o menos como por acá, vista frontal, nos ubicamos esta parte de acá, voy a ir acá arriba, voy a cambiar a Random para ver los cubos o las geometrías que vaya creando, ahora control 3, vamos a aplicarle un modificador, bueno, bajémoselo a 2, ponemos 2, está acá también el render en 2, entonces entramos a modo edición, frontal, nos vamos moviendo para acá, activamos transparencia, seleccionamos vértices, vamos corriendo para acá más o menos, estas van a ser como las cejas A, seleccionamos todo, escalamos un poquito más, movemos para acá, algo así, ahora acá lo que vamos a hacer es crear cortes, control R, vamos a darle un corte por acá, entonces vamos a ponerlo más o menos por acá, seleccionamos estos dos de acá, escalamos, seleccionamos este, escalamos un poquito más, así, algo así es lo que quiero, vamos a correr esto un poco para acá, también vamos a escalarlo un poquito más, salimos de modo edición, quitamos transparencia, clic derecho, shader smooth, vamos mirando, dependiendo de cómo nos esté quedando, entonces vamos a entrar otra vez a modo edición, activamos transparencia, le damos a A para seleccionar todo, cambiamos a escala, vamos a escalarlo en el eje Y, quitamos la transparencia, que nos quede más o menos así, vista lateral con 3, teniéndolo seleccionado con A, vamos a darle a la letra R, vamos a moverlo un poco para acá, algo así, vista frontal, miramos si la escala está bien, o tenemos que modificarla, digamos en este caso lo voy a hacer un poquito más grande, igual si la necesito modificar, ahorita la modificamos, salimos de ahí, ahora vamos a aplicarle un mirror, vamos acá, mirror, seleccionamos el gotero y seleccionamos la cabeza, ahora si yo selecciono este, lo voy a mover, se me va a ir moviendo ahí, lo voy a rotar, se me va a ir rotando, entonces digamos acá esta parte ya la tenemos ahí, ahora lo que vamos a hacer es, a crear un cubo, entonces vamos a ir a A, MES, Q, entonces lo vamos a escalar, empezamos por acá, vista lateral, G, lo llevamos más o menos como por acá, vista frontal, entramos a modo edición, vamos a activar transparencia, seleccionamos esto, luego minimizamos, vamos a quitar el Proportional Editing, se me activó, G, Z, más o menos sería como por acá, vista lateral, entonces este lo vamos a mover, vamos a correr como por acá, vista frontal, salimos, quitamos transparencia, control 2, vamos a dejarlo en 2, vamos a manejar subdivisiones de 2, vamos a darle clic derecho, shader smooth, vamos a entrar a modo edición, control R, creamos un corte más o menos como por acá, vamos a crear otro por acá, pin, listo, seleccionamos este vértice, control Z, activamos Proportional Editing, vamos a, más o menos como por ahí, algo así, vista frontal, seleccionamos este, lo llevamos para arriba, algo así, ahora lo que vamos a hacer es acá lo siguiente, vamos a selección por cara, seleccionamos esta, seleccionamos las 2, S, X, vamos a agrandarlas un poquito, y vamos a crear una insección, pero entonces vamos a oprimir con la letra I dos veces, I, I dos veces, para que se nos cree una insección, pero bueno, control Z, perdón, vamos a desactivar el Proportional Editing, si oprimo la I, me crea la insección, bueno, normalmente cuando uno oprime la I, me crea la insección normal, pero como yo ya la oprimí dos veces, me crea en secciones individuales, que eso es lo que yo quiero, entonces la vamos a poner como más o menos por acá, pum, bueno, así, acá lo que voy a hacer es darle, cambiar a escala, vamos a escalar en, en Y, más o menos así, vamos a correr esto un poquito para acá, y lo que vamos a hacer es extruir esto, vamos entonces, la E, vamos a extruir hacia adentro, un poquito acá, vamos a escalar un poquito más, algo así, básicamente esta va a ser nuestra, nuestra nariz, vamos oprimiendo acá, vamos a seleccionar esta parte, pam, G, Y, vamos a correrla un poquito para acá, esta otra de acá, G, Y, para ir moviendo, tan, voy a seleccionar por bordes, voy a la vista frontal, manteniendo la tecla AL, seleccionamos este de acá, doble G para moverlo sobre el mismo borde, vamos a darle a escalar, y escalamos un poquito, algo más o menos así, acá con, vamos a crear otro corte, control R, team, lo, confirmamos, algo así, vamos acá a seleccionar este de acá, este de aquí, se lo vamos a mover un poquito para arriba, y básicamente esta va a ser mi nariz, la nariz de Frankie, entonces, ahí ustedes pueden ir modificándola, y haciéndola como ustedes quieran, le pueden dar la forma que quieran, pero pues esta va a ser mi naricita, bueno, entonces la vamos a seleccionar toda, yo la voy a seleccionar toda, la voy a escalar un poquito, porque la veo como muy grande, y la voy a dejar por acá más o menos, calcular, listo, ya tenemos ahí nuestra nariz, tengo la nariz de Frankie, ya tiene el shader smooth, ahora lo que vamos a hacer son los ojos, los ojos son muy fáciles de hacer, entonces ahí mismo donde estamos, lo que vamos a hacer, vamos a ir a ship A, mes, vamos a crear un plano, y el plano vamos a cambiar acá, le vamos a decir, word no, sino view, para que eso genere, en la vista que estamos teniendo en el momento, vamos a bajar esto por acá, lo vamos a escalar, vista lateral, nos vamos por acá, G, vamos a colocar por acá, vamos a darle la rotación, que necesitamos más o menos algo así, tendría siendo vista frontal, vamos a colocar más o menos como por acá, escalar un poquito más, va a ser algo así más o menos, control 2, para que nos genere, el modificador, vamos a ponerlo por acá, vamos a entrar a modo edición, entonces estos dos de acá, los voy a seleccionar, los voy a correr un poquito, estos de acá también, los voy a agrandar un poquito, estos los voy a escalar, acá pues básicamente, no necesito activar la transparencia, porque pues es básicamente un plano, entonces no tiene más, más caras ni nada, en este caso acá, creo que vamos a ponerle 3, para que se vea más redondo, entonces acuérdense 3 acá, y 3 en el render, porque si no en el render, nos va a quedar de 2, y se nos va a ver así mordisqueado, entonces simplemente acá, vamos a darle un mirror, seleccionamos con el gotero la cara, que sería como la base del mirror, y ya teniéndolo seleccionado, lo podemos correr hacia los lados, o algo, eso entonces ya tenemos los ojos, entonces para crearle el iris, simplemente seleccionamos el mismo ojo, que creamos, vamos a darle shift D, le vamos a mover, clic derecho para confirmar en el puesto, lo que hacemos es escalar un poquito, nos vamos a vista lateral, y vamos a hacer G, Y, le vamos a mover un poquitín, o sea, algo muy mínimo, porque si no las normales van a empezar a pelear, si quedan en la misma posición, va a empezar a pelear las normales con el ojo, con la parte grande, a ver quién se muestra, y se va a ver raro, entonces ya tenemos ahí el ojo, lo vamos a mover un poquito para acá, bueno, ahí se me corrió, se me adentró, pero no importa, control Z, entonces voy a darle coma, y vamos a ir a lo que dice normales, para que nos agarre la orientación en las normales, listo, entonces ya ahí tenemos nuestro ojo, ahora acá lo que podemos hacer es, es trabajarle, digamos, a la boca y al cabello, entonces entramos acá, como edición, seleccionamos la cabeza, vamos a activar transparencia momento, voy a seleccionar estas partes de acá, voy a escalarlas un poquito, ahora selección por borde, voy a seleccionar este borde de acá, con alt sostenido, voy a hacerlo un poquito más pequeño, listo, quito esto de acá, ahora ahí mismo, donde tenemos el cursor, vamos a darle chip A, y vamos a crear un cubo, vamos a crear un cubo, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a la vista lateral, vamos a ubicar más o menos por acá, esta va a ser como la mandíbula de Frankie, lo vamos a colocar como por acá, vista frontal, entramos a modición, transparencia, selección por vértices, esto lo vamos a bajar, por acá, selecciono todo, le vamos a dar S, perdón, S, vamos a escalarlo en X, vamos a vista lateral, esta parte de acá la voy a seleccionar, la voy a poner más o menos como por la mitad, selecciono estos de acá, bueno, acá tengo la orientación, cambialas normales, otra vez le doy a la tecla coma, y vamos a pasar a global, para que se me vuelva otra vez a donde tiene que estar, algo así más o menos, vamos a seleccionar este por acá, vamos a colocar más o menos como por acá, ups, pista frontal, no pasa nada, no pasa nada, algo así, entonces este voy a seleccionarlo, este también, ese X, voy a hacerlo un poquito más hacia afuera, quito la transparencia, va a ser algo más o menos así, ahora lo que tengo que hacer es, salida a modo objeto, control 2, y no se preocupen, yo sé que se ve raro, pero es porque tenemos que generarle cortes, entonces, vamos a hacer el mismo, casi el mismo procedimiento que hicimos acá, con la cabeza, entonces vamos a selección por bordes, vamos a darle a la A para seleccionar todo, vamos a darle control B, y vamos a generarle, unos cortecitos así más o menos, creo que con, con uno es suficiente más o menos, así, salimos de ahí, clic derecho, Shade Smooth, volvemos a ir a edición, vista lateral, activamos transparencia, entonces acá ya vamos a empezar a modificar más esto, G, G, vamos a correrlo como por acá, G para moverlo libremente, esto de acá vamos a escalarlo un poquito, G, este va a ser como nuestro, nuestro, nuestra mandíbula, por decir así, S, X, igual esto al final vamos a fusionar todas las geometrías, después de que ya le hagamos el, el Polypainting, entonces más o menos algo así, lo que pueden hacer si quieren es deformar esto un poquito, entonces seleccionamos, bueno, estos de acá nos aseguramos que estén seleccionados, lo pueden subir un poquito más acá así, como para darle una variación, o sea, como para que no sea tan perfecto, recordemos que, Frankenstein es un zombie, básicamente es un zombie creado por varias partes, entonces, tienen que darle como su propio estilo, entonces acá en esta parte, lo que vamos a hacer es, seleccionar por caras, vamos acá, seleccionamos esta cara de acá, vamos a hacer lo que se llama una, se me fue la palabra, bueno, vamos a simplemente, seleccionamos la geometría, por decir así, la tenemos seleccionada y con la, con la barra, la barra inclinada del teclado, vamos a darle a la barra, bueno, permíteme cambiar mi teclado de inglés, y lo que hace es como, isolarme solo la geometría, y me oculta las otras, si quiero volver a verlo, otra vez voy acá, la barra inclinada, entonces vamos a ir solo para trabajar con esto, para no tener que irnos acá a ocultar todo, entramos a modificación, seleccionamos esta cara, hacemos una disección, más o menos como por acá, algo así, pasamos a, vértices, vamos a seleccionar este, y este, y los vamos a bajar un poquito, algo así, escalarlos así más o menos, vamos a bajarlo por acá, selección por caras, y acá lo que vamos a hacer es una, una pequeña instrucción, vamos E, y lo vamos a mandar hacia abajo, entonces acá, vamos a escalar un poquito más, algo así, vuelvo a selección por vértices, vamos a seleccionar estos vértices, otra vez los vamos a bajar un poquito para acá, ese X, ese es como nuestra mandíbula, como sí, por decirlo de alguna forma, la boca, seleccionamos esta cara, agarramos un poquito más, escalamos ahí tan, tiene que saber cómo se ve, se ve chévere, volvemos a traer nuestra geometría, se ve chévere, bueno, volvemos a isolarla, entramos acá, vamos a seleccionar los vértices, este de acá, bueno, vamos a seleccionar este, este, ese X, algo así, esto lo vamos a correr un poquito para acá, más o menos así, que se nos vea, vamos acá a la tercera, y vamos a entrar a modición, Q, seleccionamos esto, lo vamos a hallar un poquito para atrás, acá lo que podemos hacer también, es crear un corte acá, control R, pin, para que se nos marque acá más esta parte, entonces acá, lo que podríamos hacer es lo siguiente, vamos a, acá en esta vista, vamos a activar la, la transparencia, seleccionamos solo estos vértices de acá, quitamos transparencia, y llevamos esto un poquito para adelante, para crearle como una redondez, a la mandíbula, ven chicos, entonces ahí ya tenemos esa parte seleccionada, ahora podemos seleccionar estos de acá, aseguramos que estén seleccionados, un poquito para acá, igual estos de acá, listo, transparencia, tres, más o menos así, SX, bueno básicamente, esta sería nuestra mandíbula, la vamos a correr un poquito para atrás, si la quieren modificar, pues la modifican, ahora acá en la vista frontal, vamos a crear los dientes, es muy sencillo, SX, MES, Q, vamos a hacerlo rápidamente, tercero, G, vamos a colocarlo más o menos por acá, algo así, acá vamos a ir a control 2, vamos a entrar a la modificación, control R, control R, poner un dientesito por acá, esto lo escalamos hacia adentro, exactamente así, vamos a la lista lateral, seleccionamos todo, cambiamos a escala, y vamos a escalar acá, ups, escalarlo más o menos por acá, lista frontal, quitamos transparencia, salimos, clic derecho, ya tenemos ahí nuestro diente, entonces acá, ustedes simplemente lo acomodan ahí como quieran, lo van acomodando dependiendo de, como quieran ponerle el dientecito, si simplemente le van a crear uno, o si le van a crear varios dientecitos, entonces acá, shift D, voy a copiarlo, lo voy a poner por acá, voy a dar un poquito de rotación, este también, voy a darle un poquito de rotación, entonces este de acá, lo que voy a hacer es rotarlo un poquito para acá, básicamente así, entonces ya tenemos ahí, nuestro franqui con mandíbula y dientes, vamos guardando, listo, entonces pasemos al pelo, bueno, acá veo que como que la nariz está despegada, de la cara, entonces simplemente la vamos a correr, así, acomodarla ahí, listo, entonces seleccionamos la cara, vamos a vista frontal, entramos a modo edición, y vamos a seleccionar estos vértices de acá arriba, estas caras por decir así, entonces en vista frontal, vamos a ir a transparencia, vamos a seleccionar esta parte de acá, ahora pasamos a selección por caras, y se nos queda seleccionado automáticamente, entonces esto va a ser nuestro cabello, quitamos transparencia, nos aseguramos de que todo esté seleccionado, entonces ahora lo que vamos a hacer, es darle shift D para crear una copia, clic derecho para confirmar que vuelva a la posición original, le damos a P, selección, entonces ahí básicamente ya nos separó el pelo, entonces vamos a entrar acá, a trabajar con el pelo, como lo tenemos ahí, entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente, es crearle un corte acá, otro corte, clic, confirmamos, control R, otro corte acá, para, para de esa forma, pues, crearle más, como variaciones al pelo, acá también, listo, entonces vamos acá a vista frontal, y acá vamos a ir a selección por vértices, entramos a transparencia, entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a seleccionar este de acá, vamos a seleccionar este de acá, déjenme ver, si esos dos, G, Z los bajamos, seleccionamos este de acá, G, Z los subimos, entonces ahí ustedes pues van jugando con, como con el diseño del cabello de Frankie, entonces ahorita no nos preocupemos de que porque se ve, se ve muy, muy redondito, ahorita no hay que preocuparse por eso, ahorita lo arreglamos, entonces seleccionamos este de acá, vamos a moverlo un poquito, G, Z, listo, pues acá ya ustedes pueden ir dándole como el diseño a los flequitos que quieran del pelo, entonces voy a quitar acá, si quieren todo que sea simétrico o no, bueno voy a cambiar acá a normal para que me bajan sobre las normales, ya hay ustedes pues dependiendo de lo que quieran, listo, entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno ya lo dejé, así estaba ahí revisando, ahora lo que podemos hacer es seleccionar por vértices, por vértices entonces le damos al click y escalamos como para que se vaya un poquito más hacia adentro, algo así, listo, ahora vamos a seleccionar caras 3A, y vamos a vista frontal y vamos a oprimirle al S, vamos a agrandarlo un poquito, sobre el eje, más o menos por ahí, y acá lo que ya podemos hacer es hacer una instrucción, entonces simplemente oprimimos al E, y vamos acá donde dice, Struct Face Along Normals, entonces vamos a crearle como una instruccioncita, más o menos por ahí, algo más o menos así, entonces ahí tenemos nuestro cabello, por decir así, ahora vamos a darle control y, para invertir la selección, y acá vamos a darle S para escalar, y más o menos que se nos acomode pegadito a la cabeza, ven, entonces acá podemos selección por vértices, vamos a seleccionar este vértice de acá, Team, Ship All, seleccionamos este otro acá, Ship, déjame ver, Ship All, seleccionamos este, Ship All este, Ship All este, creo que sí, y acá lo que podemos es bajarlo un poquito, déjame ver, sí, escalamos un poquito, hacia adentro, ahí más o menos, a bajar un poquito, así, ahora control y para invertir, esto lo vamos a subir un poquito, exactamente así, como para darle una variedad al cabello, salimos de ahí, estamos en subdivisión de 3, entonces este va a ser mi pelo, si ustedes lo quieren modificar, pues lo pueden modificar otro poquito, pero pues básicamente ese es el cabello, así es como va a quedar mi cabello, entonces ya tenemos la cabeza ahí, ahora pasemos a hacerle las orejas rápidamente, Ship A, Mesh, Cube, saca el Cube, lo vamos a escalar, lo vamos a colocar G, vamos a acomodarlo por acá, más o menos así, G, por acá, yo creo que está bien, 3, calculamos, sí, nos acercamos, entramos a modificación, vamos a darle a escalar, lo escalamos en, en Y, vista frontal, vamos a jalarlo un poquito por acá, bueno, entonces control R, vamos a crearle un corte por acá, más o menos así, acá también vamos a crearle un cortetín, ahora transparencia, vértices, seleccionamos estos vértices, los vamos a escalar, pasamos a G, vamos a ponerlos más o menos como por acá, estos vértices de acá los vamos a jalar por acá, salimos de modificación, control 3, pongámosle a ver, con control 3 a ver cómo se nos ve, entramos a modificación, entonces esto de acá lo vamos a escalar un poquito más, más o menos así, bueno chicos, ahora vamos a hacer lo siguiente, bueno, pista frontal, seleccionamos estos de acá, doble G para moverlos, exactamente, esto vamos a ir moviendo, dándole como la forma, más o menos así, seleccionamos caras, ups, perdón, control Z, tres caras, seleccionamos esta, seleccionamos, y vamos a, bueno, quito la transparencia, porque me está seleccionando más caras, nomás esta, esta, ven, esta frontal, quitando la transparencia, le vamos a ir, vamos a crear una inserción, más o menos acá, y ahora vamos a mandar esto hacia adentro, eh, más o menos por ahí, yo creo, ese, poquito más, así, vista frontal, salimos, el derecho, shade smooth, volvemos a entrar, vista frontal, transparencia, vértices, seleccionamos estos vértices, vamos a hacer un poquito más pequeño, que los vamos a mover por acá, ahora vamos a quitar la transparencia, bueno, acá vamos a hacer lo que les dije de hacer como insular el solo objeto con la barra inclinada, como ven acá, aislar, sería aislar el solo objeto, el objeto que tenemos ahí, ahora vamos a seleccionar estas dos caras que están acá, vamos a vista frontal y vamos a darle a la E, vamos a crear, acá, escalamos un poquito, y otra vez, algo así como para crear esa formita que quede metida dentro de nuestro personaje, vista frontal, entramos a modo de edición, seleccionamos caras, selección por caras, esta cara, vamos a activar acá, malla, estas dos, vamos a escalar un poquito más hacia adentro, vamos a seleccionar este loop, con AL, también lo vamos a escalar un poquito hacia adentro, seleccionamos estas otra vez, herramienta de mover, las movemos un poquito más hacia atrás, listo, básicamente allá tenemos nuestra oreja, salimos de ahí, lo que vamos a hacer es acomodarla por acá, entonces vamos mirando, a la 3, entramos a modo de edición, ahora acá, quitamos acá la previsualización de la subdivisión, transparente, vamos a, y seleccionamos estos vértices de acá, los corremos un poquito, que me doy cuenta que está como muy delgada, vamos a vista frontal, bueno, acá sí, vamos a escalarla un poquito, vamos a hacerla un poquito más, más, contraída, algo así, creo que algo así está bien, perfecto, listo, acá simplemente lo que hacemos es acomodarla, vamos a ponerla más o menos como por acá, ustedes pues la van acomodando ahí, que les quede donde quieren, y acá pues básicamente lo único que hacemos es utilizar un mirror, seleccionamos el gotero y seleccionamos la cara, entonces ahí ya tenemos las orejas de Frankie, entonces acá las podemos ir modificando, ajustándolas, listo, listo, bueno, ahora rápidamente creemos el cuello, vamos acá, chip A, mes, vamos a utilizar un cilindro, está en 32, bajémoslo a 16, o hasta 14, no necesitamos mucho, entonces lo escalamos, más o menos por acá, lo vamos a bajar, más o menos por ahí, así, vamos a aislarlo, entramos a modo edición, vamos a selección por caras, seleccionamos esta cara, seleccionamos esta, le vamos a dar una inserción, porque como lo vamos a dividir, entonces necesitamos que mantenga los bordes, no tan marcados, pero sí que los mantenga, entonces si los subdividimos, básicamente va a quedar casi redondo, entonces ahora lo que vamos a hacer, es volver a todos, ir al frente, y vamos transparencia, salimos a modo objeto, control 2, pongámosle, quitamos transparencia, shader smooth, entramos acá, transparencia, vértices, vamos a seleccionar estos vértices, GZ los vamos a subir, más o menos como por acá, quitamos transparencia, y básicamente ahí tenemos nuestro, nuestro cuello, lo vamos a correr un poquito para acá, vamos lista frontal, yo creo que esto lo vamos a bajar también acá, para que entre el cuerpo, y listo, ya tenemos ahí el cuello, tenemos el cuello de nuestro personaje, listo, ahora vamos a crear el torso, entonces para ello vamos a darle chip 8, vamos a mess, y vamos a round cube, entonces acá en el radius, vamos a dejarlo en 0.6, más o menos 0.6, yo creo que está bien, le damos click, lo vamos a bajar más o menos, lo vamos a ubicar por acá, lo vamos a escalar, vamos a calcular proporciones, lo subimos acá, más o menos así, vista lateral, yo creo que más, sí, así está bien, vista frontal, entramos a modición, activamos transparencia, vamos a seleccionar esto de acá, vamos a activar el proportional editing, con la letra O, vamos a bajar esto un poco, vamos a mirar el, agrandar el radio de influencia, vamos a bajar esto así, más o menos, algo más o menos así, vista lateral, vamos a seleccionar estos de acá, G, vamos a moverlo un poquito para acá, ahora control R, vamos a darle un corte acá, clic, seleccionamos estos de acá arriba, lo vamos a mover un poquito para acá, seleccionamos estos de acá atrás, vamos dándole la forma G, para movernos en la vista ortográfica, más o menos por acá, sí, seleccionamos esto, lo veo todavía muy arribita, más o menos así, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, vista frontal, sí, 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 vamos a darle control R acá, un corte acá, vamos a hacerle, más o menos esta formita, lateral A, seleccionamos todo, pasamos a escala, vamos a hacerlo un poco más angosto, no tan, no tan cuadradito, quitamos transparencia, clic derecho, shade smooth, control 2, vamos a ponerle más o menos así, entonces ahí vamos mirando, cómo nos va quedando el cuerpo, lo veo como muy grande, vamos a escalar un poquito más, por acá lo vamos a subir, así, la cabeza tiene que quedarnos grandecita, básicamente nuestro franquiz cabezón, listo, entonces ahora lo que vamos a hacer, porque vamos a utilizar también este, para crearle como el saco, vamos a darle shift D, vamos a crear, seleccionando los shift D, vamos a crear una copia, tin, bueno, ahora acá, bueno, vamos a hacer una cosa primero, vamos a seleccionar todos nuestros objetos, vamos a darle a M, vamos a crear una nueva colección, vamos a ponerle Frankie, ustedes la pueden llamar como ustedes quieran, le dan ok, listo, entonces acá ya tenemos nuestra colección, donde está Frankie, vamos a seleccionar este de acá, lo vamos a esconder un momento, seleccionamos este, también lo escondemos, y traemos de vuelta a este, entonces este vamos a seleccionarlo, entramos a modificación, y acá vamos a modificar ciertas cosas, entonces, me voy acá donde está el modificador, voy a activar la edición con el modificador, y vamos a quitar las partes que nos necesitamos, en este caso, bueno, este no lo necesito, de ahí, hasta acá abajo, con control sostenido, y acá estas partes, yo creo que sí, esto, esto, control 7, para irnos a la parte inferior, entonces acá, con este, vamos con control, primiendo control, y acá vamos llenando simplemente, entonces digamos, esto no lo necesito, porque básicamente, esta es mi chaqueta, la chaqueta de Frankie, entonces le vamos a dar X, faces, entonces ya quitamos las caras, ahora lo que voy a hacer, es coger, digamos, estos bordes, voy a seleccionar por bordes, vamos a seleccionar estos bordes de acá, vista frontal, quitamos el Proporcional Editing, por un momento, vamos al escalar, vamos a bajarlos a casi más o menos, que, que queden, escalados, al tamaño que es, activo Proporcional Editing, escalar un poquito, más o menos así, algo así, sí, más o menos algo así, bueno, entonces ahora voy a volver, la otra parte, que sería esta, entonces vamos a la vista frontal, vamos a seleccionar todo, vamos a darle al S, para agrandarlo un poquito, sobre el, sobre el eje del objeto, listo así, y acá lo que ya podemos hacer, básicamente, o es aplicarle un, un modificador de, de skin, para hacerlo más, solidify, perdón, o podemos destruirlo, digamos, en mi caso, yo lo voy a destruir, voy a, al E, destruir a la, a Face Along Normals, entonces vamos a, agrandarlo un poquitico, más o menos ahí, yo creo que está bien, listo, entonces ahora vamos a crear las manos, rápidamente, con este mismo, digamos, saco, por decir así, o abrigo, entonces vamos a seleccionar por caras, voy a seleccionar esta cara de acá, vamos a seleccionar una, le vamos a dar a Shift D, vamos a copiarla, clic derecho, para mandarla al lugar, donde estaba, le damos P, Selection, entonces ya nos creó ahí, un nuevo objeto, entonces la vamos a seleccionar, vista lateral, entonces más o menos, me voy a ubicar, donde quiero mi brazo, que va a ser desde por acá, clic derecho, Set Origin to the Geometry, listo, vamos a escalarla un poquito más, esto tiene aplicado un modificador, no nos olvidemos de eso, entonces, voy a ir a la vista de acá, voy mirando, ahora acá voy a entrar a, modición, vértices, voy a seleccionar este de acá, vamos a moverlo un poquito, ups, tengo que desactivar la, edición proporcional, más o menos así, voy a ir arreglándole un poquito, los vértices, listos, lo tenemos ahí, activamos el modificador, nos vamos a vista frontal, A para seleccionarla, transparencia, vamos a entrarla un poco por acá, bueno, selección por caras, vamos a empezar a destruir, sobre el eje X, entonces empezamos a crear la destrucción, más o menos por ahí, algo así, ahora acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a, bueno, por el momento voy a desactivar el modificador, voy a seleccionar vértices, selecciono esta parte de acá, voy a, voy a llevármela más o menos como por acá, más o menos así, esto, me lo voy a llevar más o menos por acá, calcular las manos, más o menos por acá está bien, lo voy a rotar un poquito para acá, así, esta parte de acá la vamos a escalar un poquito, va a ser un poquito más pequeña, vamos a crear angularidad, este le vamos a escalar, adentro así, y acá ya tenemos que marcar estos bordes, si no nos va a quedar redondo, si bien, entonces vamos a darle, bueno, vamos a activar el modificador, ahora sí, control, vamos por selección por bordes, control, R, creamos un corte acá, este tenemos que llevarlo, bueno, dejarlo ahí, doble G para moverlo, más o menos por ahí, así, de esa forma, nos paramos acá, control, R, vamos a crear otro corte acá, este le vamos a dar, vamos a escalar un poquito, bueno, selección por vértices, seleccionamos estos vértices, los vamos a mandar un poco más hacia atrás, vamos a hacerlo un poquito más flaquito acá, lo mismo de este, lo vamos a correr en X, GX, lo vamos a escalar un poquito más, seleccionamos todo, vamos a escalar un poquito más, porque está como grande, va a correr más o menos por ahí, entonces acá en esta parte también, control, R, vamos a crear un corte por acá, lo vamos a soltar más o menos acá, ahora sí, activamos nuestro modificador, salimos, quitamos transparencia, para ver cómo nos está creando el brazo, entonces, vamos a modificarle acá ciertas cositas, vamos a traer vista frontal, entonces entramos acá, lo que vamos a hacer es darle, a la A para seleccionar todo, al S, y vamos a agrandarlo un poquito más, hacerlo un poquito más grueso, algo así, básicamente lo agrandamos sobre el eje, ahora llegamos, vamos a selección por vértices, seleccionamos este loop, G, doble G, para mover los vértices, más o menos por acá, vamos a escalar un poquito más, así, listo, esta parte de acá, transparencia, vértices, escalamos, hacemos más grande, bueno, entonces ahora acá quitamos la transparencia, lo que vamos a hacer es selección por caras, seleccionamos esta cara, vamos a ir acá a la vista lateral, primero, esta cara la vamos a copiar, Shift D, vamos a sacarla, la vamos a dejar acá, porque la necesitamos para las manos, ahora esto de acá, le vamos a dar a escalar, lo vamos a hacer más grandecito, más o menos así, y lo que vamos a hacer acá, es crear una insección, por acá más o menos, y vamos a destruirlo hacia adentro, más o menos por ahí, hacerlo más pequeño, al seleccionamos este loop, lo hacemos también más pequeño, seleccionamos esta cara otra vez, y la metemos hacia adentro, básicamente es algo como así, salimos de ahí, seleccionamos esto, Shade Smooth, vamos a ver con tres cómo se nos ve, bueno, se nos ve un poquito mejor, vamos a dejarla por el momento así, entramos a modo edición, y vamos a, bueno, quitar un momento el modificador, vamos a seleccionar este borde de acá, selección por bordices, perdón, seleccionamos, vista frontal, lo vamos a rotar un poquito, lo vamos a correr acá, le vamos a dar control B, vamos a crear una instrucción, más o menos por acá, le creamos otro corte, con la ruedita del ratón, vamos a la vista superior, y ahora lo que vamos a hacer, es seleccionar este loop, clic afuera, al sostenido, clic, y vamos a correr esto un poquito, vamos a correr un poquito para acá, bueno, vamos a dar control Z, vamos a activar el proportion editing, entonces está activado, y vamos a correrlo un poquito, necesitamos que el brazo se corra un poquito, para cuando coloquemos los huesos, no tengamos problemas, entonces ahora sí lo vamos a desactivar, y vamos a correr un poquito más, algo así, listo, ahora sí activamos el modificador, se nos crea ese cortecito, como ese, ese, sí, ese como ese corte, que nos indica que ahí se dobla el brazo, vamos a seleccionar este borde de acá, vamos a sacar un poquito para acá, para que no se vea así como tan marcado, vista frontal, y acá lo que vamos a hacer, es aplicarle un mirror, entonces vamos a ir a modifier, mirror, seleccionamos el gotero, vamos a seleccionar el cuerpo, para que se aplique, entonces básicamente ya tenemos ahí, por decir así el brazo, voy a coger, bueno, este lo vamos a coger, L, vamos a entrar a modición, perdón, vamos a selección por caras, L, sobre L está cara, le vamos a dar P, section, no la necesitamos ahí por el momento, solo vamos a dejar acá, las manos, vista frontal, y lo que vamos a hacer, es modición, A, al S, voy a agrandarlo un poquito, hacerlo un poquito más grueso, ahora lo que vamos a hacer, es, escalarla, sobre el eje X, entonces, tiramos el eje de escalar, y la vamos a correr un poquito más para allá, algo así, y ahora la vamos a mover, vamos a entrar un poquito más para acá, algo así más o menos, salimos, y ya la tenemos ahí, al control S para guardar, bueno, entonces ahora vamos a hacer las manos rápidamente, vamos a seleccionar este por acá, vamos a abrir vista frontal, este ya tiene también ya, el modificador aplicado, de su división, y el mirror, entonces entramos a modificación, seleccionamos, vamos a correr más o menos por acá, vista frontal, vamos a darle a la E, y lo vamos a correr, en X, más o menos por aquí, ya que está bien, 7, para vista superior, vamos a escalar este acá, vamos a quitar el modificador, de su división, ahora vamos a transparencia, vértices, seleccionamos esto, lo hacemos un poquito más pequeño, más o menos así, vista frontal, este acá lo vamos a seleccionar todo, lo vamos a subir un poquito para acá, vamos a darle control R, seleccionamos este, doble G para moverlo, vamos a seleccionar estos de acá, los vamos a bajar un poquito, más o menos así, los vamos a echar acá para atrás, estos también un poquito para acá, seleccionamos estos de acá, vamos a hacerlo más o menos así, superior, vamos a ir mirando, selección por caras, vamos a seleccionar esta cara, vamos a darle un inset, hacer una sección, más o menos ahí, y vamos a hacer una instrucción en X, y lo vamos a mandar hacia acá atrás, más o menos como por acá, ahora vamos a escalar esto así, listo, ahora control R, vamos a crear un corte acá, y lo vamos a llevar más o menos por acá, si activamos el modificador, así se nos está viendo la mano, por el momento, entonces vamos a activar esto otra vez, y acá vamos a crear un corte, control R, vamos a mandarlo por acá, activar más o menos acá así, y acá vamos a hacer lo mismo, control R, vamos a crear un corte más o menos, por este lado de acá, vista superior, vamos a quitar el modificador por el momento, vamos a seleccionar este loop, vamos a escalar, un poquito así, vamos a ir mirando, ya lo haya activado así, seleccionamos este otro también, lo vamos a escalar un poquito más, doble G, lo movemos hacia adelante, así más o menos, vista frontal, Q, 1, entonces acá vamos a seleccionar estos, parte la vamos a subir, y este otro también lo vamos a subir, algo así, ahora acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, quitamos la transparencia, quitamos el modificar un momento, y vamos a darle crear cortes acá, un corte, ups, 1, y vamos a darle control R acá también, y control R acá también, ups, me quedo donde no era, voy a seleccionarlo acá otra vez, control R, listo, ahí tenemos esos cortes, que básicamente van a ser, los dedos de mi personaje, ahora voy acá, pista lateral, frontal, Q, para activar transparencia, selecciono, y voy a subir esto acá, más o menos así, este también lo voy a bajar un poquito por acá, entonces si activo mi modificador se me va a ver algo así, bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es ir arreglándole algunas partecitas, entonces entramos otra vez acá, voy a seleccionar este anillo, recorrerlo por acá, lo vamos a agrandar un poquito, este otro lo selecciono y lo hago más pequeño, vamos a seleccionar este acá, doble G para moverlo, más o menos ahí, lo vamos a agrandar un poquito más, entonces así, vamos a seleccionar toda nuestra mano, la vamos a entrar un poquito para acá, exactamente ahí, ahí vamos mirando proporciones, si la ven muy grande, la pueden hacer más pequeña, entonces acá, bueno, ahora teniendo, bueno, acá tenemos los deditos ya, un, dos, tres, cuatro, bueno, vamos a seleccionar por caras, seleccionamos esta cara, seleccionamos esta cara, seleccionamos esta cara, que las tenemos ahí seleccionadas, y lo que vamos a hacer es darle al E, y vamos a ir, Struct Individuals Faces, entonces vamos a darle click, y vamos a crear la instrucción, de los dedos, más o menos como por acá, ahí, no se preocupen si la mano les está quedando muy grande, ahorita podemos acomodar eso, vamos vista frontal, calculamos más o menos el largo de los dedos, algo así, escalamos un poquito más, para que se vean más gorditos los dedos, ahora acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un corte acá en la mitad, control R, de cada dedo, entonces vamos a acomodarlo más o menos acá, porque este va a ser como el doblez del dedito, ¿ven? entonces ahí, ahora le vamos a dar S, Z, vamos a hacer una selección en Z, más o menos por acá, y así vamos a hacer con el resto de los dedos, control R, listo, ahora vamos a seleccionar por caras, y acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar esta cara, esta cara, esta cara y esta cara, y vamos a darle S, Y, vamos a agrandarlos un poco como para separar los dedos, para que se nos vayan separando un poquito, bueno, S, Y, no tanto así, vista superior, y acá tenemos que cuadrar los dedos, digamos seleccionar esta cara, G, más o menos muevo, hasta donde va el dedo, bueno, este va así, selecciono esta, más o menos como por acá, esta también la vamos a mover por acá, esa no va tan grande, este de acá, más o menos ahí, ahí nos damos cuenta, bueno, vamos a quitar esto un momento, como se nos está viendo, ahora vamos a seleccionar, este borde, vamos a seleccionar por borde, seleccionamos este, ay, perdón, AL, seleccionamos este, chip sostenido, y vamos a seleccionar, este es borde de acá, y lo que vamos a hacer es darle un poquito más de separación, vista superior, a nuestro dedo, listo, entonces G, lo pueden mover un poco para acá, R, rotarlo un poco, más o menos así, y vamos a hacer lo mismo, vamos a separar un poco más los dedos, ahora vamos a hacer lo siguiente, bueno, tenemos este seleccionado, bueno, vamos a este de acá, vamos a crearle un corte, control R, lo vamos a mandar más o menos como por acá, a todos tenemos que hacerles el cortecito, pan, vamos creando el corte, y vamos soltando, más o menos por acá, control R, tin, más o menos por ahí, selección por caras, vamos a seleccionar caras, este de acá, seleccionamos esta, 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 y acá vamos a la escala S en Z, vamos a escalar un poquito, para hacerlos un poquito más, más chonchitos, ahora vamos a seleccionar este, 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 y este, y vamos a darle la I, vamos a crear la uña, más o menos ahí, algo así, vista frontal, Q, vamos a darle a la R, vamos a enderezar esto un poco, quitamos la vista ahí, vamos a bajar un poquito ahí, y acá vamos a darle a la E, para destruir, vamos a destruir un poquito, algo así más o menos, vamos a escalar, ups, acá tenemos que tener cuidado con la escala, nos toca individualmente, entonces vamos a, a crearle la escala, que no se marque tanto, que sea algo más suave, si necesitan rotarlo, pues básicamente control más, para seleccionar más, van acá, rotar, y van ajustando, control más, vamos rotando, control más, vamos rotando, control más, vamos rotando, ups, salimos de ahí, vamos como si nos están viendo las, las uñitas, y ya, pues ustedes van arreglándole ahí, dependiendo de lo que quieran, bueno, hacerlo más pequeño, entonces vamos a, hacerlo más pequeño acá, seleccionamos este, control más, para agrandar la selección, control más, ese, vamos cuadrando, ahí como se nos vea, es algo así, que como que se vea, que tiene uñas, listo, y ya faltaría, pues el dedito gordo, entonces, vamos acá, a esta parte, vamos a sacarlo desde, a ver, a ver, desde esta, desde este, vamos a sacarlo desde este, vamos a sacar el dedo gordo, entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es, pista superior con 7, vamos a destruir, un poco, más o menos, vamos más o menos acá, vamos a dejarlo más o menos acá, volvemos a destruir, ahora este, está superior, nos vamos a ir, con la g, hacia este lado, vamos a rotar, vamos a agrandar, listo, ahora, selección por bordes, vamos a seleccionar este, lo vamos a escalar, doble g, para, ups, doble g, para moverlo, bueno, no me deja mover, creo que está muy pegado, pero no importa, bueno, escalémoslo un poquito más, algo así, vamos a vista superior, lo rotamos un poquito, vamos acá, hasta ahí, acá, acá vamos, vamos a crearle otro cortecito, más o menos, como por acá, g, vamos a moverlo por acá, transparencia, vértice, seleccionamos estos vértices, g, lo vamos a llevar como por acá, quitamos transparencia, ahora vamos, control r, y vamos a crear otro corte, más o menos acá, transparencia, seleccionamos esto, R, así, G, colocarlo como por acá, seleccionamos este otra vez, vamos a moverlo acá, algo así, quitamos transparencia, ahora chicos, vamos a selección por caras, vamos a seleccionar esta cara de acá, vamos a darle control más, seleccionar esta de acá, vamos a escalarlo un poquito más pequeño, porque está como muy grande, bueno, bueno, superior, ahora vamos a hacer lo mismo, al, seleccionamos esta, esta, chip, al, al S, hacerlo un poquito más pequeño, menos siete acá, entonces acá vamos a arreglar esta parte, que me quedó como torcida, pero eso no hay problema, eso se puede arreglar, vamos a seleccionar estos vértices, colocarla más o menos como por acá, quitamos el Q, y vamos a hacer la uñita en esta parte, porque pues básicamente el dedo, viene estando acá, bueno, acá voy a seleccionar este, lo voy a bajar, este lo voy a coger, y lo voy a subir, vamos acá, E, E, número tres, ahora vamos, I, vamos a hacer una inserción, más o menos por acá, ahora vamos a la E, vamos a sacarlo, más o menos ahí, control más, escalamos para que, no se marque tanto, ahí voy a darle a la coma, vamos a pasar a los normales, a ver, eso, ahora vamos a S, X, para abrirle un poquito, y acá sería S, Y, acuérdense que nos estamos basando en las normales, ahora vamos a correr esto para acá un poco más, y listo, yo creo que ya, salimos, es algo así más o menos, ya ustedes le modifican lo que quieran modificarle, lista frontal, ahora vamos, clic derecho, vamos a ir a, no, vamos a darle control A, locations, listo, ahí, entramos, seleccionamos todo, si lo ven muy grande, vamos a darle al S, bájalo un poquito, ahora S, G, vamos a mover, más o menos como por ahí, lista superior, y vamos a cambiar, bueno, coma, vamos a pasar a global, vamos, S, Y, manchar un poquito más las manos, ahí, listo, salimos de ahí, ya tenemos nuestras manos, colocadas, más o menos ahí, exactamente, lista superior, acá lo que podemos hacer es, edición, entramos en una edición, vamos a rotarlo un poquito, porque, pues, acordémonos que la mano va rotada un poco, siguiendo el lineamiento del brazo, entonces, acá más o menos así, listo, ya está, perfecto, lista frontal, y ya tenemos nuestras manos, bueno, ahora vamos a hacerle los pies, pero antes de hacerle los pies, vamos a crear un cubo, para tomar la medida, entonces vamos a cubo, entonces este cubo, lo vamos a bajar, que quede más o menos sobre la línea roja, entonces, básicamente, este cubo, mide dos metros de alto, entonces nos damos cuenta que nuestro personaje está creando grandísimo, entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo, vamos a escalarlo, un poquito más o menos como por ahí, vamos a dejarlo más o menos altico así, y ya acá, teniendo esa medida base, vamos a guardar, vamos a hacerle también los pantalones, entonces, acá tenemos que darnos cuenta, que nuestro personaje esté centrado, ya tenemos que darnos cuenta, que todo esté centrado, entonces aquí damos transparencia, nos damos cuenta, que todo está descalibrado, entonces simplemente, vamos a seleccionar todo, vamos a darle clic derecho, y vamos a darle, hacer origin to the geometry, y lo que vamos a hacer es acercarnos, bueno, vista frontal, se me salió la vista frontal, y pues tenemos acá el origen, tiene que quedar acá en la X, entonces lo que hacemos es, teniendo todo seleccionado, vamos corriendo, ya sabemos que es el punto de la nariz, más o menos ahí, entonces ahí ya básicamente, nos queda en la mitad, listo chicos, entonces quitamos la transparencia, seleccionamos el cuerpo de acá, le damos a dar, chip S, y vamos a darle, cursor to selected, entonces ahí nos va a quedar, podemos comprobar que está en la mitad, listo, entonces ya lo tenemos ahí, y ya acá lo que hacemos es crear un cubo, chip A, mes, vamos a cubo, cube, lo vamos a escalar, lo vamos a bajar, más o menos como por acá, vamos ahí, entonces acá lo que vamos a utilizar, es el adón de auto mirror, ese lo pueden activar, yendo a edit, preference, dentro de dados, ahí ponen auto, auto mirror, y lo activan, listo, entonces acá en esta parte, abrimos con N, edit, vamos acá en la parte de edit, y el auto mirror, lo tengo acá, seleccionando, le doy a dar clic, auto mirror, y ya automáticamente, me aplica el auto mirror, dentro del cubo, entonces ahí ya tengo el cubo, con el auto mirror, voy a cerrar acá, voy a acercarme, vista lateral, bueno, en este caso, bueno, voy a coger este cubo, lo vamos a quitar, ya no lo necesitamos, tenemos este acá, entramos a modo edición, transparencia, entonces acá, vértices, seleccionamos estos vértices, los vamos a subir por acá, estos también, los vamos a escalar, escalar en Y, vamos a calcular, más o menos el cuerpo, esto lo vamos a subir, más o menos como por acá, lo vamos a escalar, vista frontal, entonces este también, vamos a escalar, más o menos como por aquí, acá ya hay que seguir jugando, con las formas, ahora acá, bueno, acá vamos a escalar esto, tendría que ir más metido, vista frontal, vamos a crear un corte acá, control R, tin, vamos a agrandarlo, vista lateral, ahora sí, selecciono los de acá arriba, los vamos a agrandar un poco más, seleccionamos estos de acá, los vamos agrandando, vamos a calculando el cuerpo, de nuestro personaje, este de acá así, más o menos, vista frontal, bueno, vamos a seleccionar estos de acá, los vamos a correr para acá, más o menos así, vamos a darle con, bueno, vamos a darle subdivision, crear una subdivisión, quitamos transparencia, salimos, clic derecho, shader smooth, volvemos a entrar, las subdivisiones, vamos a ponerle dos subdivisiones, algo así, ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a activar transparencia, control R, vamos a crear otro corte, más o menos como por acá, que se vea así, activamos las transparencias, vamos a vista lateral, quitamos la transparencia, y vamos a escalar, en Y, vamos a frontal, ahora acá lo que podemos hacer es lo siguiente, seleccionamos el abrigo, lo vamos a ocultar, porque pues no lo necesitamos, seleccionamos ahora sí los pantalones, entramos a movición, transparencia, seleccionamos estos de acá, los vamos corriendo un poco, vista lateral, algo más o menos así, vista lateral acá, tan, seleccionamos esto acá, todo, lo vamos a subir un poco más, listo, vista frontal, lo vamos a dejar ahí, quitamos la transparencia, salimos de acá, seleccionamos la parte del cuerpo, el torso, vamos a entrar a él, ahora acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a activar la transparencia, y acá lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar esta parte de acá, teniéndola seleccionada, la seleccionamos toda, le vamos a dar, S, Z, 0, Enter, y lo que vamos a hacer es subirla un poquito para acá, y es meterla hacia adentro, más o menos ahí, algo así, esta lateral, lo escalamos un poquito más así, sacamos más, más bien, bueno, entonces allá tenemos, por decir así, la, la camisa, de nuestro personaje, entramos acá, y acá simplemente lo que hacemos es acomodar un poquito, entonces seleccionar esto es acá, nos ponemos un poquito, y este otro y acá y este también, algo así, listo, vista frontal, entonces acá vamos a selección por caras, vamos a seleccionar esta cara, bueno, vista frontal, y vamos a sacarle el pie con E, vamos a sacárselo para acá, pero entonces lo que nos pasa acá es lo siguiente, está pegado, entonces para eso tenemos que en la parte del mirror, quitarle el clipping, al quitarle el clipping, ahí ya se nos abre, si no ven, volvemos a, otra vez donde estábamos, sin el clipping, le vamos a quitar el clipping, porque no lo necesitamos, entonces vista frontal, E, vamos a darle G a la G, vamos a moverlo más o menos, calculamos más o menos como por acá, yo sé que se ve raro, ahí más o menos, vista lateral, frontal, bueno, vamos a ir mirando, entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar, el subdivicio en un momento, bueno, ahora vamos a la vista frontal, vamos a ir a la vista frontal, ahí un momento, vamos a seleccionar esta parte de acá, selección por vértices, vamos a moverlo un poquito, ahí, E, X, lo mandamos para acá, lo unimos, listo, vamos acá a la vista frontal, entonces, vamos a seleccionar este anillo, por decir así, vamos a correrlo un poquito para acá, si activamos la subdivisión, ahí vamos viendo, cómo se nos va viendo nuestro personaje, vista frontal, lo vamos a subir un poco más, lo vamos a subir un poco más, dejarlo acá, vamos a vértices, vamos a seleccionar este vértice de acá, vamos a subir acá, listo, ahora acá, esta parte, vamos a seleccionar estos vértices, transparencia, para que se nos seleccione todo, vamos a agrandar, control R, vamos a cuadrar, por lo menos por acá, seleccionamos esto, lo vamos a correr un poco para acá, vamos a correrlo por acá, más o menos, seleccionamos este anillo, más o menos ahí, vista lateral, bueno, entonces vamos a escalar esto un poquito, doble G, lo movemos, más o menos donde queda la rodilla, en este caso va a ser como por acá, la mandamos un poquito hacia adelante, doble G, y acá vamos a crearle otro corte, para marcar la parte de abajo, que sería esta de acá, TIN, vista frontal, vamos mirando, bueno, acá se nos quedó un huequito, pero ese no importa, ahorita, eso lo arreglamos, Shader Smooth, listo, vamos a ver vista frontal otra vez, seleccionamos transparencia, vamos a correr esto un poco para acá, más o menos ahí, vamos a seleccionar estos de acá, los vamos a correr un poquito, más o menos acá, vista frontal, quitamos transparencia, vamos a seleccionar esta cara de acá, activamos el Proporcional Editing, vamos a escalarlo un poquito más, algo así, vamos a hacer una inserción, más o menos ahí, una destrucción, algo así, escala, quitamos el Proporcional Editing, algo así, vista frontal, bueno, vamos acá activarle el saquito a Frankie, a ver cómo se nos ve, ahí nos está quedando bien, nuestra frontal, vamos a seleccionar, vista por, selección por borde, seleccionamos este anillo, seleccionamos este anillo, vamos a agrandarlos un poquito más, este de acá, lo selecciono, lo agranda un poquito más también, bueno, pantalones setenteros, y acá vamos a seleccionar, vamos a darle otro corte, más o menos acá, y ahora vamos a seleccionar estas caras de acá, entonces vamos a tres, vamos al, selecciono este, al, selecciono este, bueno, y ahora le vamos a dar al E, es el Face, a los Normals, entonces vamos a hacerle una instrucción, más o menos, por acá, así vamos a marcar esta parte, así, listo, y acá Control R, vamos a bajarlo como para marcar ahí, la bota de nuestro personaje, vista frontal, Q, 1, seleccionamos esto, al S, un poquito más pequeño, tan, como para que no vayamos a tener problemas, cuando se nos pegue, que se nos vaya a pegar, perdón, entonces la subdivisión, vamos a ponérsela en 3, listo, ahí tenemos nuestro personaje, acá vemos un problemita, del Mirror, pero pues, ese ahorita lo podemos arreglar, entonces si le ponemos Clipping, no, bueno, vamos a la vista frontal, nos vamos a ir a, transparencia, vamos a seleccionar estos, vamos a darle S, X, 0, Enter, salimos, quitamos, y básicamente nos queda ahí una línea, igual yo creo que tenemos que arreglarlo ahorita, si le seleccionamos el Clipping, ya, más adelante cuando le apliquemos el Mirror, porque para hacerle Rick, tenemos que aplicar el Mirror, entonces ya tenemos ahí, los pantalones de nuestro personaje, y ya para terminar rápidamente, vamos a crearle los zapatos, entonces, Ship, Mesh, vamos a darle a un cubo, lo vamos a escalar, lo vamos a bajar, lo vamos a colocar en esta parte de acá, más o menos van a ser por acá nuestros zapatos, escalar un poco más, ubicarlo ahí, vamos a vista lateral, entonces vamos a correrlo más o menos desde acá, entramos a Modición, Acá lo que vamos a hacer es Transparencia, seleccionamos esto, lo corremos para adelante, esto de acá lo vamos a escalar, lo vamos a bajar, ups, perdón, no, este no, solo este de acá arriba, lo bajamos, más o menos lo colocamos por acá, Control-R, vamos a crearle un corte por acá, para ir marcando, vista frontal, entonces acá vamos a seleccionar esto, lo vamos a correr por acá así, más o menos así, este de acá lo vamos a correr para acá, este para acá, ahí vamos dándole forma, estos para acá lo vamos a mandar hacia adelante, Control-R acá, vamos por acá, vamos a ir dándole ahí la forma a nuestro zapato, ups, perdón, Control-Z, ahora acá, Control-R, vamos a marcar acá, listo, algo así, Control-7, para irnos a la parte de abajo, seleccionamos esto, lo vamos a escalar, esta parte de acá la vamos a mover un poquito más para acá, algo así, bueno, entonces ahora nos salimos a, modo objeto, Control-2, vamos mirando, dándole 3, a ver, TIN, clic derecho, Shader Smooth, ahí vamos creando nuestro zapatillo, nuestro zapatillo pillo, más o menos así, acá voy a crearle un corte, acá vamos a seleccionar estos dos, SX, este y este, SX hacia afuera, más o menos así, seleccionamos estos de acá, los jalamos, listo, lateral, Q, para transparencia, vamos a colocar esto como por acá, así, este G, vamos a ponerlo por acá, así, más o menos así, ahora quitamos transparencia, lateral con 3, esta parte de acá, vamos a ver, listo, lateral, vamos a seleccionar, activamos transparencia, este de acá, lo vamos a subir un poquito, bueno, ahora vamos a seleccionar estas caras, la fracción de caras, tenemos que asegurar que estén seleccionadas, vamos a quitar la transparencia, me quedo seleccionado esto, que no lo quiero, entonces, vamos a quitarlo, esto, este, este, no lo necesitamos, este y este tampoco, solo estos, y le vamos a dar al I, Strutalong Normals, vamos a sacar un poquito, más o menos por ahí, así, bueno, ahora acá, control R, vamos a bajar esto, para marcar, zapato, así más o menos, ven, vista lateral, Q, uno, estos vértices de acá, los vamos a agarrar, y los vamos a bajar, un poco, a rotar esto, que quede bien, algo así, pues básicamente, ahí tenemos nuestro zapato, a, vamos a escalarlo un poco, porque lo veo como muy grande, lo vamos a correr para acá, control 7, vamos a rotarlo, un poquito, algo así, yo creería, salimos de ahí, ahora si quieren marcarle, un poquito más, pueden, digamos, acá, control R, le crean otro corte acá, vamos al 3, seleccionamos estos de acá, lo bajamos un poquito, para que se vea mejor, es que lo vamos a mover un poco más, listo así, salimos, yo creo que ahí está bien, vamos a modifier, mirror, seleccionamos con este, vista frontal, y acá lo que podemos hacer, es lo siguiente, seleccionamos el pantalón, nos vamos acá, vista lateral, Q, vamos a seleccionar, estos vértices de acá, vamos a subir, esto un poco, para irle dando, la forma del pantalón, tenemos que asegurarnos, de no dañar nada, vamos a ir corriendo, vamos a ir corriendo todo, vamos a ir acomodando las cosas, dependiendo de la forma, de nuestro zapato, y vamos moviendo, exactamente, ahí vamos cuadrando, como se nos está viendo, nuestro zapato, bueno acá, Q, seleccionamos esto, corremos para acá, lista frontal, seleccionamos estos de acá, salimos de ahí, seleccionamos nuestros zapatos, los veo que están como muy rotados, entonces entramos a modo edición, vamos a seleccionar, este vértice de acá, ship S, y cursor to selected, salimos de ahí, le vamos a dar clic, 0, dentro de 3D cursor, ahí listo, control 7, vamos a rotarlo, más o menos así, algo así, lista frontal, los pantalones, acá activamos transparencia, vamos a seleccionar estos vértices de acá, activamos Proportion Editing, G, listo, quitamos la Q, activamos, seleccionamos estos de acá, ahí perfectamente, acá ya es como darle detallitos, entonces acá vamos a darle a Q, seleccionamos esto de acá, lo vamos a poner un poquito, quitamos el Proporcional Editing, seleccionamos este, le vamos a rotar un poquito, este de acá también, tenemos que tener claro que él es un zombie, entonces la postura de nuestro Frankie es diferente a la de un personaje normal, entonces básicamente es como así, seleccionamos esto acá, entramos a Modo Edición, Vista Frontal, Q, vamos a seleccionar estos vértices de acá, los vamos a bajar un poquito más, para hacer esto un poquito más largo, o, escala, vamos a escalar un poco, que se vea un poquito más, exactamente algo así, entonces ya tenemos a nuestro personaje ahí, ya nos faltaría nomás hacerle esta parte de acá, como se dirían eso, las tuercas, eso es muy sencillo, entonces lo podemos hacer de la siguiente forma, Curse to Selected, voy a hacerlo rápidamente, ya ustedes pues lo hacen en sus casitas, con más calma, bajámoslo a 14, entonces lo vamos a escalar, TIN, G, vamos a colocar por acá, AKS, vamos a rotar, Listo, Modo de edición, Q, selecciono esto, lo llevo para acá, más o menos así, TIN, 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 y acá hacemos otra inserción para marcar el borde, vamos a crear una pequeña inserción, más o menos como por acá, Listo, ahora dos, selecciono esto, SIP, AL, selecciono esto, CTRL, V, algo así, salimos de ahí, clic derecho, Shader Smooth, CTRL, y tres, pongámosle a ver, sí, y, entonces acá entro otra vez a Modo de edición, selección por caras, transparencia, vamos a seleccionar estas caras, damos, permitan en un momento, selecciono esta, esta, y listo, vamos a escalar esto un poquito más, algo así, y así básicamente es nuestra tuerca, chicos, entonces acá, lo único que tengo que hacer es lo siguiente, bueno, voy acá otra vez, selecciono por caras, selecciono esto, vamos a hacerle una diserción a esto, más o menos así, SHIP, S, Cursor to Selected, salgo de ahí, clic derecho, Set Origin to the 3D Cursor, 1, G, y ahí ya nomás lo acomodo, donde lo quiero, en este caso, yo lo quiero más o menos como por acá, no se lo voy a colocar en el cuello, si ustedes quieren colocárselo en el cuello, se lo pueden colocar en el cuello, pero en mi caso no, Modifier, Mirror, vamos a seleccionar, nuestro personaje, y básicamente ya tenemos ahí nuestro, Frankie, voy a coger el SHIP D, duplicarlo, voy a hacerlo más pequeño, más o menos por acá, 3, G, lo voy a colocar como por acá, esta frontal, G, rotar un poquito más, algo así, corralo para acá, rotarlos ahí, y ya, básicamente, tenemos a nuestro personaje, ya, hasta acá iría el video, en el próximo video, lo que vamos a hacer es, hacerle el texture painting, y crear la animación, que es muy fácil, lo vamos a hacer muy fácil, sé que este video fue un poquito largo, pero, pues valió la pena chicos, ahí ya tenemos nuestro Frankie, básicamente, ahí tenemos a nuestro personaje ya creado, y ya en el siguiente video, pues ya haríamos la animación, y el escenario, listos, entonces nos vemos en el próximo video, ¡Gracias!